En toda España existen maravillas, pero nada comparable ha venido. Que al pisar a su suelo se presiente que hayas entrado en un mundo mejor. Poetas del mundo entero pregonaron su grandeza, y los pintores famosos retrataron su belleza. Venidor, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen en venidor. Venidor, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen en venidor. Quien te visita, ya siempre te recuerda, y te guarda en su memoria con amor. No se puede ya olvidar tu cielo, ni tus arenas bañadas por el sol. Poetas del mundo entero pregonaron su grandeza, y los pintores famosos retrataron su belleza. Venidor, 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 que si me pierdo algún día, me busquen en venidor. Venidor, 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 tierra de luz y alegría. Quiero correr el rumor, que si me pierdo algún día, me busquen en venidor. Venidor, 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 venidor Gracias.